Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que tú estás convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Oh, 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 oh Light up 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 Light up